Vale chicos, recordaros que hay un sorteo activo en el canal, solo tenéis que darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar un comentario en este vídeo para participar y llevaros 3600 gemas. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque me han llegado mensajes a las redes sociales diciéndome Enrique Corre, que han puesto nuevas armas en la camioneta del comerciante. Me he levantado, me he metido en el juego y ¿dónde está la camioneta si no la veo? Me estáis troleando, vale, es decir chicos, mi camioneta... ¡Ay mira! Camioneta del comerciante, vale chicos, está la camioneta del comerciante, vale, lo que pasa es que se ha bugueado y no me aparece detrás como siempre, no sé por qué, tiene la manía el juego de hacer cosas raras. Pero bueno, el caso, ha terminado el evento y han puesto nuevas armas aquí que son los exoesqueletos, que no me sale la palabra. Y ya sabéis chicos que en el canal, en este canal, por eso siempre digo que os suscribáis, siempre tendréis todas las armas y las subiré y haré la review y daré mi opinión. ¡Ostras! Casi tiro el monster. Y también, bueno, deciros que estas armas que estáis viendo en pantalla ya las he subido al canal, o sea, aquí no las tengo, pero están en el canal subidas de cuando las tenía en la otra cuenta, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver ahora las nuevas armas, según vosotros, como mira, como me metan en la furgoneta y no hayan nuevas armas, a la gente que me habla, me voy a enfadar, ¿eh? Voy a bloquear gente. Venga va, a ver si aparece la furgoneta, porque no me aparece detrás, tengo que... ¡A ver, atentos! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es eso? ¿De qué época? O sea, esto es nuevo, ¿eh chicos? Esto no lo he visto yo en mi vida. Vale, vale, vale. Voy a dar mi opinión y vamos a analizarlas para... Bueno, lo primero de todo es el precio, que me estoy riendo un poco, no pasa nada. Mira, me puedo comprar dos armas de 1.500, ahorrando un poquito porque faltan 9 días, o me puedo comprar la de 3.000. Pero tío, ¿cómo vale 3.000 un arma? ¿Me están trolleando? Sí, es un troll. Pero bueno, vamos a reaccionar a estas armas, que me estoy emocionando, cuando salen nuevas armas me emociono un montón, tío, porque es que este juego es una locura. A ver chicos, vamos a empezar por esto de aquí. Joder, es súper bonito, tío. Ay, Dios mío. Vale, 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 vale. A ver, es de apoyo, o sea que es una pistola legendaria, tiros sueltos y que pone... ¿Qué? ¿Alargamiento de cabeza? Espera, what, what, ¿qué? Eso lo vamos a probar, o sea, alar... Es que lo estoy leyendo bien, alargamiento de cabeza. O sea que tú le disparas a alguien y se le hace la cabeza grande, como en el modo... Eh... Sandbox, ¿os acordáis del modo Sandbox? ¿No había una cosa que era para que la cabeza se te hiciera más grande cuando te lo tirabas? No me acuerdo. El caso, increíble, ¿vale? Luego tenemos un francotirador, joder. Esto está todo guapo, tío. Es que me van a hacer que me compre todas. A ver, yo voy a intentar traerlas todas al canal, ¿vale, chicos? Ya sabéis que eso siempre es así. Porque me gusta mucho probar las armas. Así que estar atentos simplemente y activar la campanita que yo las traigo todas. Y veréis mi reacción. Esto es muy bueno, chicos. Relentiza al enemigo y tiene tiro en cadena. Vale, eso me mola. Es bestial, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Luego tenemos... ¡Ah, no! ¿Esto qué es? ¿Principal? Ay, pues parecía un francotirador, ¿eh? A ver... Pirotecnia 11... O sea, 1116. Vale, es que no sé ni leer de lo emocionado que estoy. Y esto tiene protector contra quemaduras ardiente. O sea que es para quemar, pero a ti no te pasa nada. Amigo. Oye, tío, son bonitas, ¿eh? Me mola. Luego tenemos esta de aquí. Joder, qué guapa. ¿Esto qué es, tío? Tiene una forma muy extraña. ¡Es como una gaita! Es como una gaita de estas de la música, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Si lo pone ahí arriba, gaitas. Bueno, va. Pues, chicos, tenemos aquí automática. Y pone que aumenta el daño de los... ¿Qué dices, tío? Pero... Oye, están sacando armas en el juego que hacen cosas aparte de hacer cosas normales. Es decir, están metiendo nuevas habilidades a las armas que antes no existían, ¿eh? ¿Os acordáis? Las primeras que hicieron eso fueron las de curación, ¿vale? ¿Os acordáis del arma que curaba a tus amigos en el modo... El bastón de toda la vida? Ese bastón que curaba. Pues ahí empezaron a poner cosas extrañas. Y ahora están metiendo cosas... Efectos distintos, ¿vale? En las armas, ¿eh? Como lo de hacer la cabeza grande. O como lo de que tus amigos tengan más vida al lado de ti. Es que estas armas molan mucho. O al igual que el escudo. Ese que hemos probado en el vídeo anterior. ¡Jo, tío! Me mola, ¿eh? Vale, esta me gusta mucho. Pero luego viene, chicos, el arma más cara que hay, que es el caldero. ¿Qué pone ahí? ¿De ovejas? ¿De bruja? ¿Qué pone? Igual no lo he leído bien. Es que estoy recién dormido, ¿vale, chicos? ¡Madre mía! ¿Pero es un caldero verdadero? Vale, danza, cohetes, tiro de carga y... ¡Combi! ¿Qué? ¡Madre del amor hermoso! Vale, chicos. Yo creo que me voy a comprar esta arma, ¿eh? Están atentos al canal que me la compro, ¿eh? Que me estoy emocionando. Que esto tiene el efecto de dejar a alguien convertido en oveja. Para que no te pueda atacar y lo puedan matar. Esto se parece mucho a World of Warcraft. Esto está en World of Warcraft. De hecho, mi maga, que la tengo aquí al lado ahora mismo. Estoy jugando, ¿vale? Estoy en tormenta. De hecho, mi maga tiene esa habilidad. O sea, tú tarjeteas a alguien, le das... ¡Pum! Lo conviertes en oveja. Y así todo el mundo le puede pegar de hostias a uno. Y el que está en oveja no te puede hacer nada. ¡Joder! Que me emociono, tío. Pues no sé, chicos. Las nuevas armas son increíbles. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. ¿Qué os gusta más? A mí me gustan las que tienen efectos distintos. Pero ya sabéis que yo soy muy de armas principales. Intentaré llenarlas todas al canal, chicos. Porque estoy emocionado. Y me mola un montón. Pero, tío, la de oveja y la de la cabeza grande... ¡Pfff! Seguro que lo intento, ¿vale? De verdad, mucho, mucho. Porque la quiero. O sea, las quiero. Así que nada, me da pena irme del vídeo así sin más, chicos. Pero es que quería reaccionar a las nuevas armas. Y yo no me creía que había nuevas armas. De hecho, ni siquiera me pensaba que había furgoneta. Porque he entrado y fijaos... ¿Dónde está la furgoneta? Si no está, estarán horas en mantenimiento. El caso es que estoy alucinando. Este juego me encanta, chicos. Este juego mola mucho. Ya sabéis que no lo juego, pero lo grabo. Y que me gusta mucho grabarlo. Así que nada. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis. Yo opino que alucino. Y, chicos, atentos a este canal. Porque hoy voy a traer un vídeo... Es que si quiero traigo armas nuevas, si yo quisiera. Pero tranquilos, tranquilos. Poquito a poquito. Es que no quiero traer todos los días armas nuevas sin parar, ¿me entendéis? Todos los días reviews. Tranquilos. El caso es que igual grabo hoy un vídeo después de este con esta arma, chicos. Porque ya la probamos en un canal... Vale, ya... Un momento. ¡Mira, mira, mira cómo dispara! Mira, ¿veis? O sea, mueve el caldero... Y lanza cosas. Como en hechicería. ¡Joder! Vale, pues... Me mola. O sea, es que no sé qué decir, chicos. Estoy alucinando a ver esto. Vale, esto es una pistola normal y corriente. Aquí no hay arma nueva. Perfecto. Luego... ¡Eh! Momento. Ah, vale. Qué susto me ha dado. ¿Esto qué es? Bueno, va. Vamos a dejar de verlas porque las vamos a ver igualmente en movimiento. O sea, cuando juegue con ellas. Pero bueno, chicos. Dejadme en los comentarios cuando os gusta más. Y yo me voy y os traigo un vídeo con el escudo después. Porque quiero probar varias cosas con el escudo, creo, ¿eh? En plan, a ver si puedo salvar a mis amigos de las balas en el ariete, ¿vale? Del clan. O cosas así. Quiero utilizar esa arma para cosas distintas. Que no sea solo para matar. Porque creo que es un escudo, tío. No lo he probado todavía, así que no lo sé. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos.